¡Nuevo Medifast! Entra a nuestra página y conócenos. ¡Presenta! Pues yo estoy muy contenta de comentarles que el día de hoy nos acompaña mi queridísima Gilda, que le damos la más cordial bienvenida. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Gilda, bienvenidas a Sonarte. Muchas gracias. Hemos hablado mucho de ti en este programa. La semana pasada estuvimos platicando de ti en Mujeres en TBC. ¡Eres muy famosa, mija! Oye, a todos nos llama mucho la curiosidad. A ver, Gilda, ¿quién eres? Bueno, mira, yo soy una mujer común y corriente. Soy una mamá soltera. Tengo casi 30 años. Soy chef, amante de la comida. La pasión más grande. Ya sabes comer. Caifán, Caifán, Caifán. Ese es mi mero mole de vientos. Sí, bueno, yo soy un amante de todo lo que es preparar la comida, olerla, involucrarme con los productos, todo, ¿no? Oye, yo quiero saber por qué decidiste meterte ya de lleno a este reto medifaz. Bueno, fíjate que realmente una de las cosas que me hizo tomar la decisión como tal fue que un día mis hermanas estaban arreglando. Tengo dos hermanas y también tengo dos hermanos, pero justo estábamos ya listándonos para irnos a alguna fiesta. Y entonces Diego, que es mi hijo, me voltó a ver y me dijo, oye, mamá, ¿por qué mis tías son flaquitas y tú no? Y entonces sentí horrible. O sea, no sabes, de verdad es una de las cosas. ¿Qué sentiste? Pues es que es lo que te digo, los niños siempre dicen lo que ven, cómo lo ven, cómo lo sienten. Y finalmente, pues él simplemente dijo un comentario que para él era una cuestionante, ¿no? Y pues yo lo único que le pude responder fue, pues es que yo soy así, hijo. Y realmente no soy así. O sea, todo mundo elige y toma las decisiones que quiere tener para poder ser como es. Entonces creo que yo me he enfocado mucho a tomar malas decisiones en mi manera de alimentarme. Y ya estoy decidida a empezar, pues otra vez desde cero, volver a verme, pues como yo me quiero ver, que mi hijo me vea también bonita, hermosa, por salud. O sea, el reto Medifast es algo que te entrega todo globalizado. O sea, tienes la nutrición que necesitas tener, las porciones que necesitas tener, te apoyan, están atrás de ti, te ayudan. Entonces es un reto bueno. Ok, porque hay muchos métodos para obtener tu peso ideal. Muchos. Muchos. ¿Por qué Medifast? ¿Qué fue lo que te dio seguridad? Que dijiste, de aquí soy, seguramente con esto la saco. ¿Qué fue? Fíjate que yo he seguido muchos métodos. He tomado la de la luna, la de los biscuits, la del helado de vainilla, la de la acupuntura, todo, de verdad, he intentado muchas cosas, vendas, masajes, de todo. Ajá. La situación es que nunca termino ningún programa. Pues decidía, o sea, de mi parte yo me doy chance de, pues sí, ya te ves más delgado y entonces dices, pues ya me voy a dar chance de un pastelito y pues el pastelito ya se convierte en siempre ya el pastelito, ¿no? Claro, digo, lo importante es cambiar los hábitos de raíz, ¿no? Exactamente. Es decir, a lo mejor y pensabas que el pastelito era un premio para ti porque habías hecho un esfuerzo, chalala, y empezar a ver ese pastel como una manera a lo mejor de enloquecer a la insulina o de romper un poquito con el patrón que traes de la digestión y chalala y tener otros ojos y otra perspectiva ante la comida, tal vez, ¿no? Yo creo que lo vas a lograr muy bien, lo vas a sacar adelante porque además cuentas con la banda rockera que estamos todos aquí. ¡Sí, chicas! ¡Gilda! ¡Gilda! ¡Sí, echen las formas! Oye, y cuando trates así que digas, híjole, híjole, es que voy a flaquear, voy a flaquear. ¡No! ¡No, no! ¡Hablas por teléfono! Vamos, te sacudimos, te zangoloteamos porque yo estoy segura que vas a lograr tu objetivo. Además, chavos, en su casita quiero decirles que las vamos a tener aquí. Y a Gilda nos va a estar acompañando todos los lunes y vamos a cocinar con ella. Voy a aprovechar que es chef. Le va a sacar jugo así. Porque yo quiero aprender también tus técnicas culinarias. Porque hay muchas veces que en la misma técnica culinaria hay errores nutricionales. Claro. Que eso también es lo padre de Medifast, que te ahorra ese pasito, ¿no? Porque ya la técnica culinaria pues te la están casi casi dando y eso está increíble. Tenemos una cápsula y yo la quiero ver. Soy ansiosa, quiero saber cómo te fue ahí con el nutriólogo. Podemos ver, ¿sí? Oigan, vamos a ir a ver la cápsula, pero quiero que sepan que la próxima semana aquí va a estar Gilda cocinando con nosotros para que no se pierdan el programa. Este, porque recetas Medifast y todo. Además, en casita a lo mejor y ustedes también traen la inquietud. Entonces, a través de Gilda, ustedes pueden tener una esperanza para llegar a su peso ideal y sana. Y que lo logren, como yo. Que lo logren. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Sí, chicos. ¡Sí se puede! Vamos a ver esta cápsula. Gracias, Gilda. Gracias a ti. Gracias. 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 Hola, soy Gilda Dueñas. Estoy empezando hoy el reto Medifast, aquí en la clínica Medifast. Hoy vamos a saber mi peso, lo que tengo que bajar, las medidas. Tenemos nervios, emoción, es una mezcla de todos los sentimientos. Pero lo que sí estoy segura es que estoy muy comprometida. Esto lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr juntos. Gracias por su apoyo. Gracias por esta oportunidad. Esto es un reto de vida para mí y estoy segura que todos ustedes lo van a vivir conmigo. Hola, Gilda. Bienvenida a Medifast. Mira, puedo conocerles un historial para conocer un poquito más de ti. Si tienes alguna duda, aquí estamos. Perfecto. Gilda, ¿estamos listas? Bueno, me da muchísimo gusto. Bienvenida. Mi nombre es Jessica, soy tu nutrióloga que te va a estar acompañando en todo tu seguimiento de Medifast. Entonces, bueno, vamos a iniciar tu tratamiento. Gracias. Ok, Gilda, pues ahorita vamos a empezar con las mediciones. Te voy a empezar a tomar lo que es la presión. Tu peso es de 100.2 kilogramos. Dentro de estos 100.2 kilogramos, tu músculo, o sea, todo tu músculo que tienes dentro de tu cuerpo pesa 30 kilogramos. Y de tu grasa pesa 44 kilos. Ok, entonces estamos viendo que definitivamente si tenemos un exceso de grasa, ¿cuál es tu peso recomendado con respecto a tu estatura? Te damos un rango de 52.8 a 71.5 kilogramos. ¿Cuál es mi primer meta? Es que lleguemos a este peso. Me siento muy motivada, me siento decidida a lograr esto. Estoy segura que lo voy a hacer. O sea, esta vez realmente tengo un shock porque también me siento muy enojada y contrariada conmigo misma porque nunca pensé llegar a tener 30 kilos de más. O sea, me veía en el espejo y decía, sí, puede ser que tenga unos 10, 12, pero en realidad son 30. Es como si tú ves 30 kilos de harina, 30 kilos de carne, es muchísimo. Entonces creo que sí va a ser un cambio radical para mí, para mi vida, para el entorno que yo tengo, la visión de lo que yo tengo de mí como persona. Y pues Medifast me va a ayudar y estoy segura que lo voy a lograr. Principalmente el programa Medifast le va a ayudar a Gilda a cambiar los malos hábitos de alimentación y le vamos a ayudar a enseñarle a comer. El problema del tener un sobrepeso u obesidad es porque no hemos tomado las decisiones adecuadas en la elección de los alimentos. Junto con Medifast y durante todas estas semanas que vamos a estar viviendo junto con Gilda, vamos a enseñarle cuáles son las porciones que debe de consumir. Y así durante el término de todo este programa vamos a enseñarle a Gilda que el vivir saludable y el comer saludablemente es muy fácil, tomando decisiones adecuadas día con día. Y estoy comprometida, decidida a que voy a lograr este reto y que voy a dejar sorprendido a Medifast, a TBC, a Sazonarte, a mujeres, a mis padres, a mi hijo y a mí misma. Voy a llegar a ser lo que siempre he querido ser. Nuevo Medifast. Entra a nuestra página y conócenos. Presentó. Medifast.